Digital. Conexión abierta, nuestra forma de hacer radio. Dialogarte, un espacio para el encuentro, una hora para reflexionar juntos. Con la conducción de Luis Fernando Villán. Ahí estamos, sí, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, miércoles 30 de noviembre, 19 horas, estamos aquí. Después de gritar un par de goles, con todo respeto para Mika, que tiene el apellido de origen polaco. Pero ella es polaca, por eso le dicen a polaca. Con sentimiento encontrado. Claro, pero eso la vi un poco seria cuando yo leo este pasamica y no me daba cuenta de eso. Pero no, Mika es una amiga. Bueno, buenas tardes, qué alegría estar acá en Dialogarte, como todos los miércoles a las 19 horas, por Radio Conexión Abierta. Nos pueden seguir, me pueden seguir por www.conexiónabierta.com.ar y este programa, una vez que está emitido, se sube al canal de YouTube, de Radio Conexión Abierta. Y también pueden seguirme en las páginas en Instagram, estoy en arroba dialogarte, estoy en Facebook, Luis Fernando Villán. Y también les paso mi mail, dialogarteargentina.gmail.com, dialogarteargentina.gmail.com, para aquellos que tengan la necesidad de concertar una sesión de coaching conmigo. Cuando hay alguna emoción ahí que cuesta gestionarla ecológicamente, bueno, creo que estoy en condiciones para poder darte una mano. Así que, bueno, voy a presentar a mi compañero, ya no es una sorpresa, ya es parte de Dialogarte. Gracias por las devoluciones que me hicieron, no solamente del programa, sino específicamente de Roberto, que para mí es un gran placer tenerlo. Hola, Roberto, ¿cómo estás? Gracias, sí. Nuevamente, gracias por la invitación. Bueno, ya te... Acá tenés las puertas abiertas. Podemos ser un columnista, hacer Dialogarte a dos, y que va a estar muy bueno también. Así que gracias por estar acá. A vos, gracias. Bueno, y hoy nos queda... Hoy vamos a hacer una pequeña, como una especie de ensalada, un poquito de cosas. Quiero terminar con las preguntas existenciales de Frances Miralles, de su libro tan lindo de 20 preguntas existenciales, que nos quedan dos. Y vamos a tratar el tema hoy específico, que lo quiso traer Roberto acá. Siempre me abre la cabeza para decir, bueno, voy a hablar de esto, del otro. Y va a traer algo que tiene que ver mucho con Dialogarte, tiene que ver mucho con nuestro día a día, con nuestra forma de encarar la vida, de cómo vamos paseando por nuestro viaje vital. Y que es la inteligencia emocional, ¿no? A ver, ese concepto desde cuando viene. Roberto, te escucho. Bien, bueno, primero que el tema no es nuevo, o sea, poco se popularizó a partir de Daniel Goleman, que no fue quien desarrolló o quien estudió la inteligencia emocional de hace rato. Pero hay que reconocerle el mérito que lo pudo poner en marketing el tema, ¿no? Como muchos otros que no fueron los creadores de algo, de un concepto, pero sí lo supieron explicar para general. Como que lo popularizó. Exactamente, sí, sí, lo pudo traducir para que se entienda. Pero fíjate que viejo será que ya Aristóteles, en ética Nicomaco, decía que cualquiera puede ponerse furioso. Eso es fácil. Pero estar furioso con la persona correcta, en la intensidad correcta, en el momento correcto, por el motivo correcto, de la forma correcta, eso no es fácil. Justamente esa sería la síntesis de lo que es la inteligencia emocional, así que fíjate de dónde viene. Que no es otra cosa la inteligencia emocional que, de algún modo, hacerse cargo de las emociones. O sea, reconocer las emociones, mis emociones y las de los demás. O sea, la inteligencia emocional tiene ese aspecto. Me da mucha información sobre mí, sobre los demás y sobre algunas situaciones. Eso es interesante. Técnicamente le dicen la intra, intrapersonal, interpersonal. O sea, la intra es para adentro, la inter entre personas. Y bueno, qué valioso es tenerlo. ¿Y cómo nos damos cuenta? Yo te digo, Roberto, vos sos una persona inteligente emocionalmente. ¿Tenés inteligencia emocional? No, creo que aprendo bastante. O trato de aprender bastante. No, no es fácil. Pero por lo menos ya darse cuenta, empezar a procesarlo, ya es importante. No guardársela. Justo vimos memoria celular, vimos el otro día lo que era diálogo de voz. Y lo que veíamos era eso. Las emociones no procesadas tienen alguna consecuencia. Como dicen los españoles, si las embotellamos, después se disparan y... En algún momento salen. Así que es imposible. Hay que saber gestionarlas. Pero yo más que nada, aparte de no solo saber gestionarlas, sino saber preguntarse. Porque cuántas veces nos pasa, o yo me miro hacia atrás y cuando tenía 30 o hasta casi llegando a los 40 años, yo no sé si me preguntaba lo que realmente sentí y me pasaba. No, no, en general no. Aparte es como cultural eso también. Hablamos de Aristóteles y estaba la escuela de los estoicos, que se reunían en un arco. Y ellos justamente, la característica era que se manifestaban de una forma de no expresar las emociones. O sea... Ah, mirá vos. Eso tiene un... Conscientemente no expresar. Claro, era ser estoico. O sea, mantenerse firme ante las situaciones. O sea, no desbordarse, ni para un lado ni para el otro. Ni por la emoción así alegre, ni por la emoción de furia. Entonces, bueno, fíjate que también se cultivaba eso. Que es interesante eso porque, muchos por ahí no lo vieron, pero bueno, la serie Viajes a las Estrellas tenía al señor Spock. Que el señor Spock era vulcano y como vulcano no tenía emociones. Entonces... No la vi. Ah, bueno, está bien. Alguna vez... Bueno, para los que nos están escuchando seguramente... Está bien graficada ahí la característica. No, es vintage. Ahora se hizo vintage. No se hizo más viejo. Es interesante eso, la característica de no poder... Eso tiene un correlato biológico que es la lexitimia. La persona que no puede expresar las emociones. Que eso lleva también a que no puedo entender las emociones. No solo las mías. No puedo expresar mis emociones, sino que eso no me da empatía para entender a los otros. Yo te decía mi ejemplo, Roberto, porque digo... Porque yo me doy cuenta, para atrás miro y digo... Porque uno de los elementos de la inteligencia emocional es el autoconocimiento. Mucha gente no se conoce. No. No. No se conoce. No, 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 no. Es difícil eso. Bueno, pero ahora... No, no, no. Pero con el tiempo... Al menos uno... Hay que ser valiente para hacer una introspección. No es fácil porque, viste... Hay que como que asumir todo lo que uno tiene, pero es importantísimo y es fabuloso. Una vez que uno supera eso es algo fabuloso. Supera el hecho de meterse un poco para adentro. Porque él habla de unos 4 o 5 elementos, que si querés después lo decimos, claves que hacen a la inteligencia emocional y uno es ese, el autoconocimiento. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, por eso. En la medida que yo también, si yo me conozco, me resulta más fácil conocer a los demás también y hacer empatía con los demás y verificar algunos aspectos de los demás. Pero bueno, el tema esencial que vos lo venís tratando de simple, como sería vulgarmente, a las emociones no hay con qué darle porque ya está, vienen con nosotros. Tan es así que en la conformación, digamos, en... Vienen y se van. Vienen y se van, sí, sí, pero bueno, pero biológicamente, digamos, la evolución nos llevó al tronco, al... Bueno, ahora se me fue, no importa. El tronco, la primera parte del cerebro que compartimos con todos los animales. Bien, eso. Y después, ahí se generó el núcleo emocional. Sí. Me quedo tantamudeando. El núcleo emocional. Tranquilo, tranquilo. Que es lo que le sirve, lo que nos sirvió a nosotros y a toda la especie para sobrevivir. Para sobrevivir. Es la reacción inmediata, o sea, evaluar algo. Un animal, digamos, en una situación natural tiene que evaluar si se encuentra con otro, si se lo come o si él va a ser devorado. Claro. Y eso es una fracción de segundas. Entonces, ahí tiene que resolverlo rápidamente. Porque hay dos cerebros, ¿no? Le decimos a la gente. Uno es el cerebro racional y luego tenemos el cerebro emocional. El cerebro emocional es el tálamo y la amígdala. Claro. Y según Leroux, lo que un científico determinó, va, hizo este proceso. Vieron estímulos de los ojos, de los oídos. El primer contacto que tiene, lo que primero se activa es el emocional. Exactamente. Por eso somos seres emocionales. El tronco, directamente, la aparición va directamente al tálamo y a la amígdala. La amígdala cerebral. El tálamo es el que recibe el impacto. La amígdala, chequea rápido, es otra que Google. Mucho más rápido que Google la amígdala. Enseguida registra ver si hay algún recuerdo relacionado con eso. Ancestral o de nuestra propia vida, porque se va nutriendo de todo eso. Y a su vez, en una segunda etapa, el tálamo le avisa al neocórtex. Al neocórtex. Que es el que racionaliza. Cuestión de segundos. Más corto que microsegundos. Pero bueno, ese proceso lleva primero al impacto. El impacto. Algo, un ejemplo. Yo trato de ser gráfico porque yo mismo lo entiendo así. Puedo tener fobia a los reptiles. Y estás ojeando una revista de turismo, ponele. Y vas ojeando y de repente aparece en primer plano un reptil ahí en la selva. Eso, ponele la selva misionera. Estás chequeando ahí misionera y sale. Lo primero que haces es te sobresaltás. Al dar la foto. Al dar la foto. El primer impacto te impacta. Viste, vos das vuelta al ojo y te impacta. Al segundo, al micro asunto ya está. Ya está. Porque es una foto. Claro, es la foto. No tiene nada. Pero la reacción inmediata es esa. Es este... Bueno, en fin. Eso es. Es por eso que las emociones no se pueden... Es imposible no tenerlas. O sea, no vivirlas. No, no vivirlas. Podés vivir sin... Sin darte cuenta. Sin darte cuenta, exactamente. O tratar de hacer de cuenta que no pasan. Lo cual es peor. Por eso es preferible. Pues quizás tener la lexitimia que no te permite expresarlas ni tramitarlas. Y no poder ver las de los demás que reprimirlas. Y sería como un analfabeto. Exactamente. Un analfabeto de las emociones. Sí, 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 sí. Ves, las cosas suceden, pero a vos no te representan nada. No decodificás nada de lo que estás viendo. Sí, sí. Lo conozco el término y lo he hablado en su momento. Lo que quería recordar si era el que no la sufre o el que no la siente o el que no disierne la siente pero no sabe qué es o el que no la siente. De algún modo es como que no la siente porque no le provoca nada. Entonces de algún modo no la siente. O sea, ve a una criatura, no sé, un cachorro, una criatura, un bebé, algo de eso, y no le genera nada. O sea, y por eso tampoco no puede entender un chiste. No le falta esa parte, digamos, ni eso ni también la furia. No seré un ser humano, digamos eso. Son personas muy apocadas, como nosotros diríamos, bueno, que está metido para adentro. Pero en realidad no, bueno, es una forma de decirlo. Y por otro lado el neocórtex, o sea, el que procesa esto, hay, bueno, hay Goleman, que también nos nutrimos de todo lo que hay. Goleman habla de un Elliot, que es una persona que tuvo un problema, le sacaron la amígdala, entonces, bueno, claro, después le cambió el humor, era un tipo de lo más macanudo, serio, hacía todo y todo. A partir de ahí cambió todo, perdió todo, hizo todo. Y anterior, él cita Elliot, pero hay un caso, me acuerdo, un psiquiatra amigo me lo había comentado, Fias Cage, que era un ingeniero que trabajaba para ferrocarril, estaba desarrollando la ferrocarril, haciendo unos tramos de ferrocarril. En la excavación de unos, digamos, tenían que pasar por un túnel, la rotura de una voladura de las piedras, sale una lanza de las que habían puesto y le paga en el ojo y le saca parte del neocórtex. El tipo era impecable, era lo mejor que tenía la compañía, el tipo, el ingeniero más serio, también con su familia, todo. A partir de ese momento, por suerte, se recuperó, porque lo daban, digamos, en ese momento, 1800, así, bueno, el tipo pudo recuperarse y todo, pero nunca volvió a ser el mismo, ya perdió totalmente el control. La parte del cerebro racional. Era emocional absoluto, era totalmente emocional, o sea, entonces, perdió la familia, perdió todo, amigos, la fortuna, no tenía conducta en el trabajo, le faltaba conectarse, vivía primitivamente como lo que decíamos antes de los animales, ¿no? O sea, casi faltaba. Actuaba directamente, o sea, o me lo como o me comen, así. O sea, que los dos cerebros que tenemos, los dos hemisferios, tienen que tratar de que anden los dos, ¿no? No, la inteligencia emocional es el funcionamiento armónico de las dos partes, ¿sí? De lo emocional y de lo racional. O sea, la emoción viene, pero bueno, yo tengo que progestionarla para saber, bueno, esto que me viene, qué es. O sea, y muchas veces incluso sentís una emoción que no condice con nada. O sea, pues bueno, decíamos este ejemplo que te hacía yo del reptil por decirte algo, pero te encontrás con una persona que no conoces algo y decís, algo siento, no sé, algo me pasa. Sí, como, aparte son los primeros segundos, o esta persona me va o no me va, no sabés por qué, pero es así. Bueno, eso es toda la percepción que tenemos que no la podemos decodificar. Claro. El cerebro procesa, dicen, un 10% de toda la información que recibe. Entonces, fíjate que hay un montón de cosas que no sabemos, pero las estamos sintiendo emocionalmente. Hay, si querés vamos recorriendo estos elementos que dice Goleman, el primero dijimos que era el autoconocimiento, después habla también de autorregulación, de automotivación. Hay un tema con Goleman que yo pienso, lo adjudico posiblemente al tema de la traducción, porque él habla de controlar las emociones, y justamente lo que sabemos que las emociones se controlan. Ah, claro. Bueno, él creo que dice la autorregulación. Si alguien va, en algunas partes habla de que hay que controlar las emociones, y eso creo que debe ser un, supongo, un tema de la traducción. Sí, porque es autorregular, es lo que dice la autorregulación, ¿no? O sea, a ver, digamos, una cosa es reaccionar, o sea, regular es tratar de darle a la emoción el verdadero importancia que tiene dentro de lo que te está sucediendo, ¿no? Exactamente. Digamos, ni tomar decisiones rápidas, ni tomar, este, ¿no? Este, la autorregulación, digamos, tiene que ver con, él habla de autorregulación, con una especie de control, pero no el control como, una cosa para distinguir, como vuelvo a reiterar, los españoles dicen, embotellar las emociones, ponerla en una olla a presión, parece que, bueno, ese control es, de ese no habla, pero sí de la autorregulación. Y después también habla de la automotivación y la empatía y las habilidades sociales, esos tres elementos. Exactamente, sí, sí, sí. Ahí de las habilidades sociales, él lo acerca a Gartner, que fue el que desarrolló las inteligencias múltiples, que, bueno, supuestamente Gartner lo tomó, la inteligencia emocional, no hay un tema ahí, pero bueno, eso es otra cosa, es la grieta de la inteligencia emocional, dije, mola, pero bueno, Gartner lo que incorporó, porque durante mucho tiempo lo importante era la inteligencia, el coeficiente intelectual, la inteligencia racional, de hecho, eso felizmente fue cambiando y nosotros vivimos la época bisagra donde eso fue cambiando, pero antes, cuando vos ibas a un empleo... Sí, la IQ era, ¿no? Totalmente, claro, claro. El que te dice que te toman el coeficiente intelectual. Entonces te veían, bueno, técnicamente, a ver Luis, bueno, es contador, cuando eras contador. Sí. Bueno, tipo un capo, porque sabe, le tirás cualquier cosa. El que sabe matemática era inteligente. La resuelve, todo bárbaro, es fenómeno. Bueno, este es nuestro gerente, listo, lo ponemos de gerente. Ahora, manejando gente era un pesante. Ahora, le ponemos la secretaria y la secretaria todos los días se va llorando, porque, claro, porque hace un lío bárbaro. La gente se va, renuncian, porque no lo pueden acompañar en el trabajo, porque el tipo es terrible. Hoy manejar personas más que... Sería impensado con una persona que no sea inteligente emocionalmente. Imaginate con una persona que sufre alexitimia, como decís vos. Sí, sí, sí. No podría estar al frente. Bueno... Hay muchos, sí, pero bueno, se las rebuscan. Pero lo peor es cuando alguien está todo concentrado en eso. Bueno, Goleman también trae a cuenta el chico este, el caso, uno de los primeros casos de las viñetas que cuenta, es la del chico este que tenía proyectado que le iba excelentemente bien en todas las materias, tenía proyectado ir a tal universidad, y en una materia que el profesor lo calificó mal, el tipo va y después se busca un arma, compró un arma, vino y le pegó un tiro al profesor. O sea, el tipo que era el más sobresaliente de todos, donde estudiaba y el colegio estaba fascinado por el tipo, era el que tenía el coeficiente de la lectura más alto. Sin embargo, terminó haciendo esa... Y eso lo comenta Goleman en el libro, ¿no? Claro. Para, digamos, graficar bruscamente... O sea, esa persona en realidad no es inteligente. Bueno. Ahí está, según como lo mío. Ahí se abre el panorama, pues. Entonces ahí abrimos el panorama de que la inteligencia, el coeficiente intelectual, o la inteligencia intelectual, digamos, no es única, sino que tiene que estar acompañada de la inteligencia emocional. Sí, creo que Garner hablaba como de nueve tipos de inteligencia. Claro, Garner habla de la inteligencia musical y demás. La kinestésica. La kinestésica, sí, sí, una cantidad de matemáticas. Claro, porque una persona, quizás musicalmente, sea un genio. Porque Garner justamente tomaba eso. En la escuela tradicional, el que no andaba bien en matemáticas, ya está, listo, otra cosa. Él empezó a detectar que había chicos que no andaban bien en matemáticas, en lenguas, en algunas... Pero eran genios en otras cosas. En manualidades, un capo total. Tipo, le dabas dos o tres cositas y te armaba algo, ¿no? Le das unos papeles y te hacía algún dibujo, una casa, otro que hacía música. Y entendía... No sabía matemáticas, sin embargo, la música la manejaba perfecta. O sea, que quizás por la música podía entrar en la matemática. Claro, un gran deportista, ahora con la selección y todo. Bueno, deportista también tiene inteligencia para jugar en equipo, para estar mirando... Garner fue como más abarcativo, digamos. No, 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 pero no es solamente la inteligencia, el coeficiente intelectual. Acá hay que ver todo. Puede ser que ahí esté fallando y todo. Y Goleman le adiciona esto, la inteligencia emocional, que es fundamental. Sí, sí. ¿Y qué querés agregar de este tema? No, interesante la... Digamos, ¿por qué tenemos esa emoción que decíamos que la tienen los animales? Para detectar, me lo como o me comen, ¿no? De alguna manera, para hacerlo gráfico. Para ese es el Dibu Martínez. Que el penante se te come. O sea, podríamos decir, porque ahora hay que tener inteligencia. Estoy medio cómico. Tengo un poquito de sentido del humor. Será por el artículo que salió en La Nación el domingo. Sí, también. Que dice que hay que tomarse la vida. Los traje hoy para charlar un poco. Pero nada, porque esto solo lo digo y seguimos escuchando. Pero que me gustó que dice, palabra de experto, tomarse la vida con humor preserva la salud. Pero bueno. Está muy bueno, sí. Muy buen artículo. Lo que pasa es que a veces chocan. Alguno le da porque dice, bueno, ¿cómo hay que estar libre por la vida? No preocuparse tanto y todo. No, tampoco el estreno. En el contexto actual no se está preocupado. Es interesante. Interesante. No, decía esto del humor, vamos a hablar después, porque vos dijiste algo del pensamiento lateral en algún momento, que justamente tiene que ver con eso. El humor tiene que ver con el pensamiento lateral, que es otra cosa. Ya lo avanzaremos. Pero iba esto al efecto de las emociones. ¿Qué generan en el cuerpo? El otro día hablábamos de la emoción no procesada. Bueno, las emociones, algunas de las emociones son llamadas primarias, pero son infinidad, ¿no? Que la ira, la tristeza, el temor, el placer, el amor. Pero por ejemplo, en la ira, ¿qué pasa cuando yo tengo ira, bronca, me agarran furia? ¿Qué pasa? La sangre fluye en las manos. O sea, es decir, tengo más fuerza en las manos para cometer una acción vigorosa. No, no, porque a pesar de los miles de años que pasaron, más o menos, somos igual que en el paleolítico. No hemos cambiado nada, tal cual. Nos aumenta el ritmo cardíaco. ¿Cuándo aumenta el ritmo cardíaco? Cuando haces más ejercicio, cuando tenés que hacer más cosas. Y hay un incremento de la adrenalina, que es la que te genera una cosa de valentía. Nuestros antepasados bien lejanos, seguramente cuando tenían, se enfurencian por algo, bueno, lo sabemos, agarraban un garrote y se lo dan por la cabeza a alguno, o incluso que le comía a alguna fiera, le comía lo que tenían para comer, agarraban un palo y se lo dan por la cabeza. Eso lo tenemos, eso genera la emoción. Hoy por hoy, pero es interesante por esto, porque hoy por hoy, si yo me encuentro en una situación, una reunión, algo, donde me están contradiciendo algo, y yo siento que me están ardiendo las manos o que se me ponen coloradas, tengo que tomarlo eso, porque ahí puedo perder el control y no sirve. No, que lo voy a agarrar del cuello, pero si no, para pensar por qué me pongo. Si yo tengo razón, o yo estoy en mi plano, estoy bien. Entonces, ahí le agrego inteligencia y digo, bien, esto me está provocando algo. Bueno, ¿por qué me lo provoca? Entonces vuelvo a chequear mis argumentos y los puedo reforzar, y eso me va a hacer, o sea, la acción vigorosa se va a transformar en una acción virtuosa, digamos. O sea, voy a lograr lo que... Pero bueno, pero es información para mí, es muy información. Como el temor también, por citar dos nada más, para no ser... Sí, el miedo, el miedo es muy... Aparece en todas las sesiones de coaching, el miedo. Fijate qué expresión común que nosotros decimos, pasa algo, decir, me quedé helado, ¿no? O sea, me quedé helado, exacto. Y justamente pasa eso, te baja el... justamente te baja el ritmo cardíaco. Perdés el color en la piel y te enfriás. Bueno, ¿qué consecuencia tiene eso? Los animales en general seguían los que no... Hay animales que seguían por lo térmico, por el... entonces... Y no comen carroña. Entonces, si de repente vos se te acerca un animal y vos te caés helado, seguramente pase de largo, o no te ataque, porque no... Claro. Para el agresor, vos sos una persona, digamos, un cuerpo muerto, un cuerpo inerte. Y no es eso. En general buscan lo térmico y lo que está vivo. No es carroña. Entonces, bueno, en general pasa... Entonces, eso lo tenemos también. También tenemos eso. Claro, sí, sí, porque es el efecto biológico de la emoción. Como el amor, por ejemplo, nos da una sensación de placer, de participar y demás. O la tristeza nos da una cosa de replegarnos. Que también, volviendo a nuestros antepasados, nuestros parientes, cuando por algún motivo o tenían alguna guerra o en alguna confrontación con otra tribu, o venía un animal, una fiera y se comía parte... Bueno, todos se replegaban. Claro, se les quedaron con menos gente o perdieron familiares en ese momento, bueno, compañeros, como serían las relaciones en aquel momento. Las organizaciones. La tristeza, el duelo, o sea, volver al duelo. ¿A qué te lleva? A replegarte y pensar... A ir para adentro. ...y pensar un nuevo comienzo, claro. Bajar, pensar, repasar lo que pasó. Bueno, repasar lo que pasó implica también ver si tuvimos algún descuido, algo, si no estábamos bien preparados. Eso es la tristeza, o sea, que todas las emociones, bueno, vos estás un capo en eso, repetirlo, que son indispensables, pero... Por supuesto, pero hoy tristeza nosotros no sentimos. No sé del otro lado, pero bueno, vamos a escuchar, vamos a darle un poco de aire a Roberto que se va a quedar sin voz para que tenga un poquito de agua. Desde la emoción. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! a todos los integrantes de esta gran familia que es Radio Conexión Abierta, que diciembre va a ser su último mes. O sea, algunos ya lo sabíamos, y bueno, mandó a cada uno de los que estamos encargados a todos los programas, que ya se va, se va a vivir a otro lado, en Argentina, no se va de Argentina, pero se va, bueno, se va para el sur. Y entonces le digo, bueno, ¿cómo estás, Mica? Yo creyendo que hablaba del partido, me dicen, y lo que pasa es que me están llegando mensajes, las contestaciones de lo que le dice la gente, ¿no? Y qué emoción te dispara, ¿no? Un poco de... ¿qué sentís? ¿Tristeza? Nostalgia. Nostalgia. Nostalgia es por algo que se va y que ya deja de... por algo que ya está, que ya fue y que no puede volver a ser. Y bueno, obviamente que la etapa de ella como operadora de radio es una etapa que termina, es una decisión muy fuerte la que hace y está... ¿y por qué nostalgia? Porque inconscientemente ella sabe que esta etapa, por dónde se va a vivir, la deja. Deja de ser operadora. Y es así. Y es una etapa que da vuelta a la página. No es que... Y el otro día ella me decía, bueno, pero nos vamos a volver a ver. No es que no... Es fácil decirlo. Sí, nos vamos a... Ella toma una decisión de vuelta de página y lo lógico es que uno no se vuelva a ver. Se hace que alguno me va a escuchar y decir, no, no puede ser. No, no, no. En general es así. Nunca se sabe. Nunca se sabe, pero es raro... Vos sabés que creo en esto de lo... Siempre me quedó esto de las personas estación y las personas destino, ¿no? Que hay personas... Y vos mirá para atrás y en tu vida han pasado un montón de personas. Yo lo dije en un programa, no me acuerdo cuál era. Y uno mirá para atrás y aparecieron y aparecieron y aparecieron personas que no viste más. ¿No? Y fueron personas estaciones. Y bueno, y vos seguís para adelante y no vuelven a aparecer. Alguna que otra, pero en realidad... ¿Qué sé yo? En el trabajo, en un curso. ¿Cuántas veces dijiste, bueno, no vamos a volver a ver? No vamos a... Mismo que te pasa a veces con los compañeros de la escuela primaria, de la secundaria, de la facultad. No volvés. Es muy difícil volver, ¿no? Sí. Y aparecen y se van. Pero bueno, ¿te quedó algo pendiente ahí de inteligencia emocional? Sí, sí. ¿Qué quieras decir? No, como lo que estuvimos diciendo respecto a procesarlas, ¿no? Lo importante de eso. Entonces, que es bueno canalizar las emociones y expresarlas en vez de reprimirlas. Y mostrarlas en vez de controlarlas. O sea, no controlarlas. Si no expresarlas, mostrarlas. Porque eso también ayuda. Genera empatía también eso. O sea, incluso... Hay un experimento, no me acuerdo si era de Goleman o de dónde. Que era un investigador con la complicidad, digamos, citaba gente para hacer una clase de... ¿Cómo no? Una clase de gimnasia. Con la complicidad del instructor. Y la verdad es que el instructor los insultaba. Les decía, todos los exigían, los insultaba y todo. Entonces, cuando se iba, el instructor, los que habían participado de la clase tenían la oportunidad de hacer una planilla. Porque para confirmar, como una evaluación, para saber si a la persona la contrataban o no. Bueno, obviamente, después de... Las calificaciones eran malísimas, eran terribles. Bueno, en una segunda etapa con otras personas, lo que hacían era... Entraba el instructor, los insultaba, les exigía, todo así. Bueno, pero cuando se iba, entraba una asistente, que sonriéndose, digamos, y el instructor la trataba mal, la destrataba. Cuando se iba, pero ella como que pasaba de largo, ¿no? Y repartía las planillas de la encuesta. Y cuando repartía las planillas de la encuesta, dice, pobre, está así porque... Está retencionado porque en una semana tiene un examen y está mal con el examen porque se juega mucho. Y demás, bueno, es muy importante para su vida y todo. Las calificaciones que hacía la misma gente, digamos, el mismo grupo que había, era diferente. No eran tan malas. O sea, había una cosa empática con que le perdonaban que, digamos, estaba así porque sabían que era. Por eso es importante mostrar las emociones, o sea, saber. Y si se puede anticipar, mejor todavía, ¿viste? O sea, si yo tengo algo, vengo mal o al revés... Bueno, si vengo bien, por supuesto, está todo bien, ¿no? Y estamos bien y estamos contentos. Pero bueno, si estamos mal por algún motivo personal, es importante cuando llegas decirlo. Qué lindo ejemplo ese. Volver a lo infantil, ¿viste? Que a los chicos les decís, mirá que viene tío Luis, no le comenten nada. Lo primero que hace, tío Luis, pasó tal cosa. Bueno, eso. Es así. Pero es saludable, sí, sí, es muy saludable para procesarlo. En la medida que yo lo puedo explicar. Además, alivia un montón por la empatía, porque yo al decirlo me lo escucho, al escucharlo le bajo la intensidad y luego ya lo voy procesando. Bueno, la verdad que me encanta, me encanta cómo lo exponés. Yo te agradezco tanto, Roberto. Pero quiero llevarte ahora, hacemos un giro rápido, agarramos la curva y nos metemos de nuevo. Quiero hacer sí o sí estas dos preguntas que me quedaron. Nos abstraemos un poco de este clima mundialista. Y si acuerdan, volvemos a Francesc Miralles con estas preguntas existenciales que me quedaron dos. Una es, les pregunto, ¿puede existir una vida sin sufrimiento? Entonces, las cosas nos pasan. Algunas nos gustan y otras no nos gustan. Algunos, este... Schopenhauer, el filósofo alemán, decía que toda vida es sufrimiento. A pesar de eso, él trató, él escribió unas reglas para, creo que se llamó el arte de ser feliz, que eran unas ciertas reglas para la vida. Le dio forma, ¿no? Y escribió ese arte de ser feliz. Y él aseguraba que la felicidad perfecta no existe, que es solo lo que podemos aspirar a estar en un estado poco doloroso. Y claro, con respecto a Woody Allen, decía, para mí un genio, un genio decía que la única manera de ser feliz es que te guste sufrir. Entonces, claro, todos coincidimos que el sufrimiento es inalienable, va junto a la vida. Una vida sin sufrimiento no está. Pero claro, hay un filósofo, que es un filósofo sudafricano, que es profesor de filosofía, jefe del departamento de filosofía de la Universidad de Ciudad del Cabo, se llama David Benatar. Y David Benatar es mucho más pesimista que Schopenhauer, y en su libro, traducido al inglés, que se llama, Mejor no haber sido el dolor de llegar a la existencia, él mirá lo pesimista que era, que decía que la existencia es realmente un verdadero daño que se le hace a la criatura que nace. Y que independientemente de los sentimientos del ser, siempre es moralmente erróneo engendrar más personas, ¿no? Y este, para este filósofo, la única salida es dejar de engendrar, que la población no se reproduzca, y llevar al mundo a su estado natural de salvaje equilibrio. Benatar, David Benatar, decía que estimaba que la mitad de los niños que vienen al mundo son no deseados. Pero que a su vez, los de la otra mitad, en realidad vienen a la vida, no porque sea algo bello y agradable, sino porque los padres son los que quieren vivir lo que es haber la experiencia de tener un hijo y verles crecer. Porque dice que los padres no tienen en cuenta todos los padecimientos y sufrimientos que va a tener justamente en la vida adulta. Por más que podamos nacer rodeados de cuidados, de sentimientos, de felicidad, aún así nos espera un final de enfermedades, de decadencia, de sufrimiento casi seguro. Pero claro, esta es la visión más pesimista, ¿no? Y hablando de sufrimiento, uno de los autores, que seguramente vos también lo habrás leído y lo conocerás, Víctor Frank, el hombre en busca del sentido, una vez él explica una conversación que tuvo con un colega, este amigo, que lo va a ver en la realidad, y que estaba muy mal porque la mujer que él tanto amaba había fallecido. Y estaba mal, estaba mal, y él no se podía recuperar. Entonces, claro, dice que Víctor Frank se preguntó, dice, pero ¿de qué manera lo puedo ayudar yo? Entonces, dice que le hizo esta pregunta, le dice, doctor, era un colega de él, ¿qué hubiese pasado si en vez de morir primero ella, tuvieses muerto vos primero? Dijo, uy, la verdad que me dejás pensando, y la verdad que ella hubiese sido terrible para ella, ella hubiese sufrido muchísimo. Y entonces, Víctor Frank le dice, ve, lo ve, doctor, en realidad, lo que usted hizo fue ahorrarle todo ese sufrimiento a esa persona, y que ahora, bueno, ese ahorro a usted le cuesta que lo tenés que pagar sobreviviendo y llorando su muerte. Y dice que después de esto, él notó que la persona le da la mano, pero agradeciéndole, porque, claro, él encontró el sentido, el sentido a su sufrimiento. Entonces, digamos, esta tarea no es fácil para la mayoría de las personas. En alguna que otra sesión de coaching, cuando le dije a alguien, pero vos podés sacar algo bueno de esto que sufriste, y te dicen que no, en principio. Es muy difícil, especialmente cuando estás en el sufrimiento máximo, digamos, como sería en la punta de la montaña del sufrimiento. Pero luego, digamos, se puede encontrar un sentido a esto, porque el sufrir, y acá ya me agarro de Frances Miralles, tiene dos beneficios. ¿Por qué? Y hay algo que hoy dijiste vos cuando empezaste, Roberto, porque el sufrir, al haber sufrido, puedo entender tu sufrimiento y puedo ser más empático. Si yo no sufrí, no te voy a entender. Y a su vez, el otro beneficio que tiene es que el sufrir me hace valorar más, o mejor, o más intensamente, los momentos de bienestar que tengo. Porque, bueno, si yo utópicamente pienso que todo es felicidad y todo es el país de las maravillas, bueno, entonces, quizá después no lo valoro por el principio de la habitualidad. Sí, sí, tal cual. Entonces, claro, cuando pasan cosas, ¿no? Nos pasan cosas, pueden pasar por algo o para algo. Si yo pienso que pasan por algo, en realidad, lo que me estoy tomando como una posición de reacción, reactiva. Es como que hay un orden, hay algo que lo determina, hay como un plan divino que está trazado, llegan las cosas, y yo lo que tengo que hacer es, tengo que tratar de sortear esos obstáculos, pero ya te digo, es una manera un poco reactiva de actuar, ¿no? Entonces, a veces decimos, ¿y por qué me pasa a mí? En cambio, si yo digo que las cosas pasan para algo, en realidad, ahí me pasa un poco más de responsabilidad, ¿no? Que las cosas no tienen un por qué, sino que tendrían un para qué, ¿no? La vida es incontrolable, pasan, pero bueno, si yo puedo, nuestra responsabilidad es decidir qué hacer con eso que nos pasa. Es interesante porque justamente si pones el foco en para qué me pasa, ya estás, ya te estás disociando del tema, del problema, de decir, bueno, ¿por qué me pasa a mí? Bueno, eso te encierra y seguís en un look, o sea, estás siempre dando... En cambio, si pensás, bueno, ¿esto para qué pasa? Ya te cambia, porque una parte de tu cabeza empieza a ver que para qué, para buscar una alternativa, a ver por qué está ocurriendo eso que te pasa, está pasando. Exactamente. Vos tenés experiencia con coachis. Cuando vos le preguntás, eso en principio te dicen, no, yo no cuento, están tan enojados... Sí, lógico. A ver, no lo digo yo como que, a mí también me puede pasar si me preguntas si estoy en el lugar de coachis, no lo voy, no voy a encontrar el para qué enseguida, pero lo bueno es tratar de encontrar después. No, no, seguro, pero también eso, confrontarlo con eso y además es natural que te diga que no. Sería hasta como para pensar que no es confiable si te dice, ah, bueno, sí, sí, ya de una le cae la ficha y lo tiene tan claro. No, no, hay que procesarla. Por ejemplo... Esa bronca, esa fastidio... No sé, terminaste una pareja, una relación de pareja. Bueno, ¿para qué puedo ver? Bueno, puede pasar para darme cuenta de todo lo que no funcionaba, para quizás dar un salto adelante, para quizás me sirve para vivir la próxima pareja, mi próximo amor en forma mucho más madura y satisfactoria. Puedo perder un trabajo, no sé, y quizás me sirve, bueno, ¿para qué? Para, no sé, para encontrar algo que me apasione, quizás me estaba esperando otra cosa y me obliga a ser más resiliente y a, no sé, a buscarle la vuelta. Entonces, la pregunta es, ¿puede haber una vida sin sufrimiento? ¿Qué podemos decir? Probablemente que no, porque la vida, como siempre, es un juego de claroscuros. La vida es dual. Pero si le damos un sentido, si le damos un para qué, vamos a disfrutar algunas veces y vamos a aprender en otras. ¡Gracias! 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 Bueno, Roberto, dijimos entonces que una vida sin sufrimiento no existe. Entonces, la pregunta, la segunda y última pregunta del programa de hoy, ¿qué sentido tiene entonces seguir viviendo? Te lo comento. Mira, hay un biólogo británico, un científico británico, se llama Clinton Dawkins, que él decía que en realidad nosotros tenemos que festejar, que dice, vamos a morir y eso nos convierte en afortunados, porque la mayoría de la gente no morirá nunca, porque no van a ser nunca. Es un tema que él estudió, el tema del ADN, y en realidad las posibilidades de ser, es como que nosotros nos ganamos la lotería de estar acá en este mundo. Dice, la gente podría haber estado en mi lugar, pero que de hecho nunca va a ver la luz. Hay gente que podría estar en nuestro lugar ahora, Roberto. Entonces dice que, claro, justamente la gente que no ve la luz o que no la va a ver, es mucha más de la que la vimos que nosotros estamos acá. Y él, claro, dice que así hay mucha más gente, digamos, dice que entre la gente no nacida hay gente mucho más científico, más grandes que Newton, por ejemplo. Podríamos decir que entre la gente no nacida hay jugadores más grandes que Messi, que Maradona. Pero, claro, nosotros somos los pocos privilegiados que ganamos la lotería de nacer, ¿no?, contra todo pronóstico. Entonces, él dice, ¿cómo nos vamos a atrever a lloriquear por nuestro inevitable regreso a ese estado previo de que la inmensa mayoría jamás escapó? O sea, bueno, un poco esto está relacionado con la finitud. Y Frances Miralles, que si Dios quiere el año que viene lo podemos llegar a tener acá en Dialogarte, nos dice que hay cuatro razones para celebrar la vida. Una, hay una frase de Will Smith que él dice, porque Dios colocó, qué linda frase esta, a ver si te gusta, porque Dios colocó las mejores cosas de la vida al otro lado del miedo. Esa es la primera razón para celebrar la vida. La segunda es porque cuesta el mismo esfuerzo vivir amargado que vivir feliz. ¿No? Estar enfadado es todo un trabajo, porque no solo hay que desenfadarse, sino que también, mientras vos, y lo comentaste también con la ira, cuando estás con la ira y la sangre fluye, como decís vos, estás tenso, ¿no? Te cansás más, no sé, te dispara lo que es la adrenalina y cortisol. Entonces vos fíjate que cuesta más trabajo estar enfadado, es que amarga, ¿no? Bueno, voy a hablar del artículo de La Nación. En realidad los científicos han determinado que se usan, se comprometen muchos más músculos de la cara para tener un gesto adusto, o sea, estar serio, ponerse serio, que cuando te sonreís, son muchos menos. Si acá está, es económico. Bueno, y otra, la tercera razón, porque generalmente tener una actitud amable y una actitud positiva es buen negocio, te sirve porque te abre puertas, porque en general son las personas más buscadas, tienen ventajas competitivas hasta encontrar un trabajo, de ganarse la confianza del otro, son las personas más buscadas. Y porque en realidad, en general, nadie se acuerda de los cascarrabias o de los tipos que son malhumorados, ¿no? Salvo que, como dice Francesc Miralles, salvo que formen parte de nuestras pesadillas. Pero en realidad, uno en general recuerda con cariño que a las personas que nos hacen sentir bien. Y hablando de este tema, de este libro tan lindo de Francesc Miralles, y te voy a usar, no usar, perdón, voy a usar un ejercicio de él para hacerlo con vos. Él dice que después de hacer estas 20 preguntas existenciales, cuando él da taller de escritura a los estudiantes, y dice que le hace hacer un ejercicio. Entonces yo digo, traje ese ejercicio, y te lo quiero hacer a vos, y se lo hago a los que están escuchando que lo digan. Entonces le dice, primero, son tres preguntas. Imagina, Roberto, Mika, o todos los que nos están escuchando, imagina que tu vida, tal como la que has vivido hasta ahora, fuera un libro, fuese un libro tu vida, ¿qué título le pondrías? Y no puede ser tu nombre. No fue tan mal. No fue tan mal, qué lindo. A ver, qué lindo eso. Bueno, ahí lo está escribiendo Mika. Bueno, después yo me guardo el mío, yo todavía no tengo la respuesta. Bueno, entonces, a todos, el libro, piensen en su vida, fue un libro, ¿qué título le ponen? Segundo, segundo, pensá en cuántas existencias has pasado hasta ahora, por ejemplo, existencias en cuanto, por ejemplo, a la infancia o una existencia, ¿no? Y trata de hacerte un índice con los capítulos, con los nombres, un índice de capítulos con los nombres de esas etapas. Cómo hacer posible. Ah, qué lindo. Acá, el título del libro de Mika. Cómo hacer posible lo imposible. Muy bien. Qué lindo. Qué lindo. Bueno, a ver, el índice. Ponemos capítulos. Qué capítulos. Algunos pueden poner dos capítulos. Infancia, adolescencia. Y queda ahí. Y quedó. Adolescencia, adolescencia, adolescencia. Sabés que quizá alguna vez me lo escuchaste, porque yo suelo hablar de otra vida. Así que no en otra vida, cuando estaba en otra situación, sí. ¿Cuántos capítulos tenés vos? Y supongo que muchos, sí. Y cada capítulo irá subdividiéndose también, sí. Hace como esto de las inteligencias múltiples y de la variedad de las cosas. Sí, sí, seguramente. Y vamos a la última, la más interesante. Imagínate cuál puede ser tu próxima vida y ponle un título y atrevete a redactar una síntesis de lo que querés vivir en ese capítulo. El próximo capítulo de Roberto o el próximo capítulo de Mika. O el próximo capítulo tuyo. ¿Cuál sería el título y una síntesis de ese capítulo, de lo que querés vivir? No sé, supongo algo así como esperanzador, ¿no? ¿La última bala, no? No, 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 no. No nos gusta. Vamos por más o algo por el estilo. Vamos por más. Más de lo mejor, ¿no? Después ahí en la introducción aclararíamos. Bueno, mientras va empezando eso, vamos a escuchar una canción y venimos y vamos a despedirnos con un par de cuentos que a la gente le encanta. Así que traje un par de cuentos para ustedes. Más de lo mejor, ¿no? Vamos a escuchar una canción. Y es el segundo capítulo. Más de lo mejor, ¿no? Más de lo mejor. And hope I come quietly Already in love But nowhere to call my home You're still a part of me But are you where you wanna be? I left you without A single way to break free I came back years too late Feeling both love and hate Trying to make up for the hurt that I've caused Hoping to gain what I've lost Don't stop waiting here for me Although I can't be the one you need I'll be your stepping stone If you want more than I can give I'm ready to change the way I live And be your stepping stone Bueno, voy a contarte un cuento Les voy a contar un cuento A ver, estuve buscando Hay tantos que, bueno, a ver, espero que les guste Hace mucho tiempo existía un enorme árbol de manzanas Un niño pequeño lo amaba mucho Y todos los días jugaba alrededor de él Trepaba al árbol hasta el tope Y él le daba sombra El chico amaba al árbol y el árbol amaba al niño Pasó el tiempo y el pequeño niño creció Y él nunca más volvió a jugar alrededor del enorme árbol Un día el muchacho regresó al árbol y escuchó que el árbol le dijo Estoy muy triste ¿Vienes a jugar conmigo? Pero el muchacho le contestó Ya no soy el niño de antes que jugaba alrededor de enormes árboles Lo que ahora quiero son juguetes y necesito dinero para comprarlos Lo siento, dijo el árbol, pero no tengo dinero Pero te sugiero que tomes todas mis manzanas y las vendas De esta manera, tú obtendrás el dinero para tus juguetes El muchacho se sintió muy feliz Tomó todas las manzanas y obtuvo el dinero Y el árbol volvió a ser feliz Pero el muchacho nunca volvió después de obtener el dinero Y el árbol volvió a estar triste Tiempo después, el muchacho regresó Y el árbol se puso feliz y le preguntó ¿Vienes a jugar conmigo? No tengo tiempo para jugar Debo trabajar para mi familia Necesito una casa para compartir con mi esposa e hijos ¿Puedes ayudarme? Lo siento, pero no tengo una casa Pero... Tú puedes cortar mis ramas y construir tu casa El joven cortó todas las ramas del árbol Y esto hizo feliz nuevamente al árbol Pero el joven nunca más volvió desde esa vez Y el árbol volvió a estar triste y solitario Cierto día, un cálido verano El hombre regresa y el árbol estaba alegre ¿Vienes a jugar conmigo? Le preguntó el árbol Y el hombre le contesta Estoy triste y volviéndome viejo Quiero un bote para navegar y descansar ¿Puedes darme uno? El árbol le contesta Usa mi tronco para que puedas construir uno Y así puedas navegar y ser feliz El hombre corta el tronco y construyó su bote Luego se fue a navegar por un largo tiempo Finalmente regresó después de muchos años Y el árbol le dijo Lo siento mucho, pero yo ya no tengo nada que darte Ni siquiera manzanas El hombre responde No tengo dientes para morder Ni fuerza para escalar Ya estoy viejo Entonces el árbol con lágrimas en sus ojos le dijo Realmente no puedo darte nada La única cosa que me queda son mis raíces muertas Y el hombre contestó Yo no necesito mucho ahora Solo un lugar para descansar Estoy tan cansado después de tantos años Bueno, las viejas raíces de un árbol Son el mejor lugar para recostarse y descansar Ven, siéntate conmigo y descansa El hombre se sentó junto al árbol Y este feliz y contento sonrió con lágrimas ¿Sabes qué? Esta puede ser la historia de cada uno de nosotros El árbol son nuestros padres Bueno, Roberto Te doy unos segundos Para despedirte Quiero agradecerte de nuevo Estás invitado Para venir todas las veces que quieras Es más, para mí es un placer Me siento re cómodo Y espero que lo hayas disfrutado No sé si la semana que viene estaremos de vuelta Quizás vamos a... Vamos a estar, vamos a hacer más Me parece la semana que viene Vamos a hacer más Muy bien, muchas gracias Yo también estoy muy contento Y me entusiasma mucho justamente Hablando de emociones Me hace muy bien Así que gracias Gracias por compartir Gracias a vos Gracias Mika Gracias a todos Como siempre le digo Gracias por acompañarme Gracias por escucharme Gracias por estar ahí Hasta el miércoles que viene ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!